Dice mi amigo Chapulín, Foris, por favor póngame la salsa del depredador, está chingón esa salsa, la neta, sí. Ahorita a ver si me alcanza el tiempo de este Chapulín y me cae que te la pongo, ¿ok? Mientras voy a, este, en esta mañana quiero hacer hincapié porque voy a dedicar una, una, este, pues algo bien especial para una señora que se encuentra con nosotros, este, desde Calislahuaca, Estado de México, la esposa de mi amigo, este, el Fercho, no, perdón, la esposa de mi amigo, el Tiquito Luco, Alex Gutiérrez, mejor conocido por mí por el Tiquito Luco, para la señora Normita que hoy es su cumpleaños, vamos a ponerle sus mañanitas a la señora Normita y pues luego le vamos a poner un, 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 una, una salsita que a ella le gusta muchísimo y que se la dedica a mi amigo, este, Alex Gutiérrez, el Tiquito Luco, para su esposa Normita y señora que cumpla usted muchísimos años en compañía de mi amigo y sus tres bebés, ¿ok? Pues es para mí un placer señora Normita ponerle este temita primero las mañanitas y luego el tema para usted en especial, su familia y me invitan al mole porque ya me deben el del mole del domingo pasado, ¿ok? Así es de que nos vamos, señora Normita para usted, felicidades mil. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se... Señora Normita mil felicidades, aplausos, venga que se escuche, que somos en sonidores.tv, la pura bandota, señora Normita, mil felicidades A usted, a su esposo, y a sus niños, cuídelos. Cuídelos. La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a ver. Felicidades, señora Normita, que cumpla muchísimos más. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Felicidades, señora esposa de Alex. En la pila del baú. Hasta Caliztlahuaca, canta. Estado de México. Luis, señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo, tengo que bajar de dos. Para saludarte, otra para decirte adiós, volaron cuatro palomas, por toditas las ciudades, hoy por servirá de tu santo, te deseamos felicidades. Con jaziles y flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar.